¿Alejad? ¿Se? ¿Alejad? ¿De Carmen? A-L-D-E-G-A-N-C-E Más de lo que es su familia Lo ama y acepta a Carmen Oh, Carmela Comadre Muy bien, todo muy bien Yo, gente, desde España Pándame algo Mi hermano Mi cuñada, Mairelis Vamos Vale ¿Quieres que lo recoja y lo traigo dentro? Pizza Yo quiero noticias de Mexicali Tu prima es su pizza Si, Ginette La hicimos una negra Vale, vale, yo lo hago después entonces, es una vez Alright, Duby Jammin' at the Lesley Show Mil besos Gracias Vamos a Chiapas de Freda En Nogolas, Arizona Nogales Gracias ¿Pero qué dice que? Eric, papecito Y más En las noches En su boxer Ja, 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 ja Te amo, te amo, te amo, te amo, hombre Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo ¿Cómo se llama? Yo Hender Ah, Yo Hender Ah, Yo Hender Ay ¿Quieres decir algo a tu hermano o cuéntale? Andale, Jamie Dile algo a tu hermano Dile algo a tu hermano Dile algo a tu hermano Mi hermano, te quiero mucho Qué lindo nos vamos a ver cuando salga, ya falta poco quiero ir a, si no vas a Cuba yo voy a verte porque ya no aguanto más llevo dos años sin verte ya casi te extraño mucho te quiero mucho saludos de la academia a toda la familia, lo quiero saludos a Hansel Yanni desde Canadá Hansel Yanni los mejores son los más completos gracias camarada un beso y un abrazo Hansel, set up Emanuel, te animan desde wow, bueno, this can't be Tokyo ¿tokio? ¿sí? ¿is there the mexican part? no ok, están mandando ánimos desde Tokyo ¡oh, Emanuel, te animan desde Tokyo! 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 ¡ia, verá! ¡ah, oh, Emanuel! y por el salio ¡que barra! In Tokyo, estás pegando duro ¡Oh, separado! ¡u odio, okay, here we go! Rano y Camilén los mejores saludos Porfa, porfa, que Juan y Carmen cantan algo juntos En la final, en la final podría ser, como no, si Dios quiere Yanni, ¿por qué te fijaste en Gil? Raúl Sandoval está mejor Dile mi amigo, dile mi amigo Eso no es la pregunta Es mi hermano No es cierto, compadre, tú eres guapo Aquí estamos apasionando de otro porque él encierra, pero no Oh, no hay más network, ¿qué estás hablando? No hay más network Oh, creo que tengo que poner más crédito en mi teléfono ¿Tú? No, porque creo que mi internet, ¿qué es hoy? ¿Está terminando de un de estos días? ¿Tengo que poner dos semanas o lo que nos queda? No, no, es el día de aquí, creo que vamos a encontrar Hanset, amamos, eres el mejor desde Salvador Gracias, Salvador, país vecino Gracias I could do this all day Incredible I could do this all day Saluda Valeria, Pablo, Rano y Ceci simplemente los mejores Gracias Gracias All right, I'm going to give you five more minutes and I'm out of here We're going to close it at the half So, oh yeah, avísame cuando ya llegamos a la media, ¿vale? Thank you Um, Eric, ¿y quién? Gustavo, ¿te esperan fuera a dónde? Eh, saludos, ah, saludos desde la garbola, te esperan fuera La garbola What does that mean? ¿Eric? Gustavo Eso es un saludo, has dicho, ¿no? Saludo, un saludo Yeah, de la garbola, I don't know what that means Un saludo, un saludo Sí, pero no esperan fuera No, 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 sí, cuando sales de la garbola, sales de la academia La garbola? I don't know what it means ¿Alguno de la garbola? Oye, no me metas cosas, I'm going to stop listening to you, faggot La garbola, su alulú Um, arriba, Hanser Gracias Vano Necio, USA y Venezuela, Unidas, apoyándote Gracias That's from Killah, too No, it's not Killah, it's Kalia Kalia, un beso para todos los mirantes de Estados Unidos Beso para todos Sí, besitos Alright, look, pregunta de Manuel ¿Quién son sus tres mejores amigos de la academia? Gil, Ronald y Pablo Bravo Bravo ¿Es porque les permites que te pegan así? Yes No, porque nunca, porque nunca te pego de eso Gustavo también Gustavo también Gustavo, ya Gil nos aburrimos Gustavo, me dijo más que me ayudaba Listen, ya Gil nos aburrimos de verte como miras a Yanilén y sabemos que irás, bueno, que irás amor por ella Cuidado, puedes perderla Beso Bueno, yo voy a tomar en consideración los comentarios, gracias Un beso Oh, mira, estoy apoyando, esto es muy tierno Paz mundial Paz mundial Paz mundial Me encanta Gloria 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 ¿What do you want here? Ecuador ¿Ecuador? That's what it says Ecuador Ecuador No, because that's what she said here Is that what they want here? What do they call Ecuadorians? Aside from Ecuador Because I know that but they aren't Whether they don't say whatever they say, but she put here Cuatro whatever she said what I said yesterday That's from Gloria That's from Gloria Que Carmen nos da tips de belleza para tener el caballo tan lacio como ella. No, mi amor, mira. Aunque nos tardamos en llegar a los árboles. Mira, R, que hace bonita pareja con Carmen. Mi hermanita, Carmen. Hansel, Carmen y Ivana, los mejores. Muchos saludos de una latina que vive en... Viena. Un beso hermosa. Hermosa. No, Italia. En Italia. Gracias. Gracias. Again, oh, this is the same one Mexico, USA, Venezuela unidas apoyando Tebrano. Gracias, Michelo. Gracias. Arriba a la generación original. Sí, señor. Y los caídos en guerra. 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 ¿Te acuerdas? Eso es Antonio. 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 Fans, fans, wah. Ah, fans. Ah, fans. Saludos desde... How you pronounce this Oaxia? Oaxaca. 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 ¿Qué? 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 ¿Postaste a Hill? I mean, a Lizzie. Pero eso hace mucho tiempo. Ya me lo dijo, no se pueden. Oh, wait, but I didn't know about this. Talk to me about it, baby. Exactly. What's good? ¿Qué le dijiste a Lizzie? ¿Qué le gustaba a Hill? Lizzie, pero ¿cuándo fue eso? ¡Me trozosos! ¿Qué? ¡Tengo Alicia! ¿Qué? ¿Qué? ¿Hace mucho tiempo eso? Es lo que pusieron en el concierto. So then it's safe to say, voy a coger un momento aquí, claro. Oye, Maya. Why are you getting all nervous at me? Where's that? Where's that old big bull stuff you had earlier today? Shut up, man. So you came off unnatural. I got this. I got this. Siguiente pregunta. ¿Te entendí en inglés y te entendí en español? Thank you very much for your apoyo. ¡Adiós! So. Me alegro mucho. Me alegro mucho. I'm going to leave that and I'm going to be nice. Y'all better stop playing with me and stop lying to me and I'm going to start treating y'all different. Yes. Because I know what's good. Stop playing with me. I know what it is already. So then when I look at you and you tell me the stuff they jump, you're like, A word. A word. A word. 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 Alright. Word. Here we go. Seguimos. No. No. I'm reading this too, I'm reading it. No, I'm reading it. I'm reading this too. I'm reading it like this. I'm reading it. I'm reading it. I'm just laughing because you make me laugh. You're making me laugh. I know it's all love. pero tengo dinero para todos ustedes. Los niños y los nuevos también. Espero que Giro y Giro ganan. Se los merecen. Son los mejores. Besitos desde Venezuela. Gracias. ¡Abuena! ¿Qué pasó? Eso ya lo he dicho. ¿Cómo se dice? Hermoso país. Jesús. ¿Qué quiero decir eso? ¿Qué quiero decir? No, no. No tengo problema No tengo problema, pero lo dejamos así Porque Estoy feliz de que estés aquí No me voy a decir que le quiero mucho Así que tú puedes aclarar esto Eric Eric dijo que Hansel Era gay y Javi también Saludos desde Nueva York ¿Quieres decir algo sobre ella? No, no, no Estábamos platicando una vez de Nietzsche Ah, de Nietzsche me lo hice yo Y estábamos de ¿Quién crees que es gay? Estábamos diciendo Este parece que yo dije A mí se me ha quedado Javi A Javi se lo dije, a este también se lo dije A Ronald, a todos les dije A nadie se lo escondía Yo pensé que eras gay Y después de eso También lo defendí Ya después de que lo conocí Bien cercano y todo eso Después lo defendí No, no, no Yo estoy testigo de eso Porque yo lo hice con ella Sí, sí, sí No, no, pero no fue escondida Yo se lo dije Eso lo dije Me lo acudió ¿Se aclaró? ¿Y got any more questions? Sí, sí No, no Ay Estamos muy bien Valeria y Pablo ¿Qué pasó cuando fueron a la cantada? A la villa A la villa, sí Manuel ha dicho varios indicas en directas En directas ¿Sólo en los ensayos o solo aquí en casa? ¿Cómo? ¿Tus besos? No, en los ensayos ¿Sarino o solo en casa? Ningún beso Ningún beso Cantamos Fuimos allá Platicamos Comimos Hot dogs O sea, tú me puedes decir honestamente que no hay nada grabado de tú y Pablo Besano, ¿no? No Bueno, lo que actuamos aquí Bueno, no La mamá de mucho tiene muchas con grabar Eso fue trabajo Dile a Carmen que en Tijuana la amamos y a ganar Besos Tijuana, gracias Saludos desde Brendan Tenford, mis favoritos Gil y Manuel, Ceci y Carmen Gracias Un beso y un abrazo, gracias Bueno, ¿por qué te crees guapo? Si no lo eres, Pablo es el más guapo Ok Ok Oh, no, ya lo van a marcar ahora en la mañana Tranquilícese, no quiero matar a Pablo Tranquilo, tranquilo Cálmese, cálmese Es que, es que ¿sabes qué pasó? ¡Quítan los cuchillos! Cuéntame ¿Sabes qué pasó? El domingo cuando... Sí, 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 sí Y él dice que el domingo vino de DJ el novio de Madonna y ya ves que está muy guapo No le quería echar ácido en la cara Que ¿por qué él era más guapo? ¿Cómo era posible? La mesa para que no se quiera tocando Wow, ¿cómo hablas tú? Un señor, amiga o amigo que mandaste ese mensaje y le acaba de caer a Pablo un accidente fácil No, es una red, es así ¿Pura eres? Sí, pero, you know, el DJ, he got to act it No es cierto, no es cierto Cuálidades, wow No es verdad ¿Tú quieres decir algo sobre ese comentario? Un beso a esa fan, igual la queremos a todas Alright Ángeles, 98 y ser un beso for you saludos a carmen y a eric gracias gracias a los leslizos así se llama los leslizos los leslizos verdad ay que lindo leslizos leslizos y luego de repente llego a su oh es un fan club leslizos siempre iba a tardar en que no creen dile a carmen que ella va a ganar tijuana la apoyamos otra vez saludos a carmen y a eric gilén los amo los amo saltillo los apoya apoya a leslizos te amo eres el mejor venga gracias saltillo un saludo un abrazo gracias thank you baby here we go saludo a todos y suerte para todos en la final besos besos a las niñas desde houston texas leslie you are the freaking cool man thanks my brother that's what's good besos and i promise i'm gonna shave next week ok i was like yeah get rid of that man i'm trying to let it get long so i can get it planchao también you said that last week carmen ayolo para la plancha ah too short ya you're starting to look like it what you're starting to look like it that's the idea we're gonna do a special two hour leslie show on monday it's our last week it's gonna be our christmas special after the night christmas things welcome to the christmas el día que no te llego el regalo el día que no te llego el regalo jajaja los que tienen es lo que no tienen jajaja 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 Como todos, te amamos, Emanuel. ¡Gracias! Dile a Pablo que lo quiero mucho desde Torrón. ¡Bravo! Y a Nilen, Edu es la mejor pareja que te pusieron. Edu el Prado. ¡Edu! ¡Ah, Edu! ¡Ah, ¿you sing con Edu? Sí. Yo conozco a Edu desde pequeño en España. Oh, sí. Es un paso adelante, ¿no? ¿Eh? La serie Un Paso Adelante del Estado. Sí, pero yo lo conozco antes de eso. Es muy bueno. Lleva cantando desde pequeño. Yo lo vi una vez, también tuvimos un concierto de C&C Music Factory. Él estaba allá adelante. Tenía que unos 15 años o algo así. Y le dieron el micro y empezó a cantar. Y él estaba ahí cantando siempre. Yo me lo decía. Tú lo conoces, no? No, 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 no. No, 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 no. Ok, vamos. Sí. Ok, tú no? Gracias. El negro al final de parte de sus adictas venezolanas. ¡Eso! ¡Oh, gracias! ¡Bravo! Los adictas negros. ¿Cuán negro es? ¿Es este o este? Ahí al. Este es de negro. El negro, házselo. Yo, 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 el morso, y este es de negro. No, a ti, sus adictas son las... Ok. Y las adictas. Hola, Gil, eres el mejor. Te llamo desde República Dominicana. ¡Gracias! ¡Bravo, Dominicana! Saluda, Carmen, vas a ganar desde Perú. ¡Oh, Perú! ¡Gracias, mi amor! Dile a Javi que me emociona cuando me dijo ayer que yo muy bien y que estoy muy atenta. 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 Por eso quiero a Gilén juntos. ¿Cómo fue? Eso viene de... Ayer te lo dijiste demasiado. Tú muy bien. Eso le emocionó. Dile otra vez tú muy bien. Tú muy bien. ¡Ay! Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Saluda, Eric. Vamos al final. Cantas hermoso. Te apoyamos desde Saltillo. Saltillo, gracias. Saltillo, ¿qué? Guahuila. 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 Ya. ¡Muchas gracias! Y caballo. Tú también, Leslie, eres uno más. Te queremos mucho, los cubanos. A ti también. ¡Ay, cubanos! ¡Cubanos, cubanos, 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 cubanos! Besos, cubanos. Besos. Tú muy bien. Tú muy bien. Thank you. Saludos desde... Cuatarro. ¿Querés, pero? ¿Querés, pero? Saludos a Hansel. Ya es desde Canadá. ¿Son los mejores? ¿This is nine? ¿O this is the last one? Nine. ¡Nine! ¡Gracias, Canadá! Hansel, Carmen, Iván, ¿Son los mejores? Muchos saludos desde un latino. Oh, ¿qué vive? Ah, no, pero esto es somewhere else. Ah, no, this is... You sent it again? What are you doing to me? I said it once already. De Viena. ¡Viena! ¡Gracias, Viena! And the last one is... Italia. This is the last one. Eric, no hagas caso a los malos comentarios. Solo cuenta la gente que te apoyamos. Eric y Hansel, lo mejor. ¡Gracias! 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 Si, es que ellos dijeron que era épico. Por eso quería ir. Si, no hubiera una más. Si hubiera la tuya, I would have went like this. Cinco más. Cinco más. Cinco más. Cinco más. Cinco más. Cinco más. Al right, cinco más. Al right, deal. Give me... Cinco más. No, cinco. No, cinco minutos. Five more tweets. Alright, this is when you say... Cinco más. I said, yes. Yeah. Cinco minutos. So, now you have to clap and say yay. All right, here we go, cinco más Damn, they just jumped a bunch of them Look for the spicy shit, man All right Look for the bloody spicy shit, mate Okay, here we go Right here, damn, a bunch of them just jumped Wow All right, here we go, here we go, here we go Cecilia, tienes el nivel para ganar Es la mejor a pensar de no haber entrado desde el principio Gracias Emanuel, primer lugar te queremos desde Ecuador y España Gracias Ecuador y España Mira Hansel que ya no se acuerda nunca de su amiga Roxa Roxas Sí, Roxas, dos, dos, dos Que soy yo Sí, me recuerdo Habla con ella Rosana, un beso All right Hansa, te amamos, saludos de tus adictas de Gata, Venezuela, Salvador, Honduras, Argentina, USA y por supuesto México Oh, gracias, mis adictas de Guatemala Saludos desde Guatemala, apoyamos con todo a Hansel, pero un saludo muy especial a las mamecitas de Yaniel y Carmen Gracias a estos Gracias a todos los países hermosos Pero eso hoy no lo quemamos, no hacen, ahorita, lo único que quiero decir es recordarles que el lunes tenemos Leslie Show en el especial de Christmas, eso no lo olviden, ¿verdad? This is the Leslie Show, this is the Leslie Show, this is the Leslie Show, ¿Qué nos pasa con vosotros? Obviamente, ¿no?